Este sábado en Medellín fue inaugurado el tramo 1B del proyecto Parques del Río. Ahora la ciudad cuenta con más espacio público para su disfrute. El alcalde Federico Gutiérrez invitó a recorrer los alumbrados en esta zona de la capital antioqueña. Medellín cuenta con un nuevo parque de 71.800 metros cuadrados. Se trata del proyecto Parques del Río, que ya es una realidad para el disfrute de todos los ciudadanos. La invitación a la gente es a que vengan, a que lo disfruten, a que lo conozcan, a que lo cuidemos. Pero además qué mejor forma de conocerlo hoy que también están los alumbrados. La administración municipal puso en servicio su etapa 1B, comprendida por el soterrado del costado oriental y un parque en el parte superior. El primero cuenta con una extensión de 470 metros, seis carribles de circulación y una vía ferrea con dos más para el futuro paso del tren de cercanías. Ya también construimos los puentes que unen estos dos espacios públicos alrededor del río. Para la etapa 1B se requirió una inversión de 409 mil millones de pesos.